Próximas 48 horas, a partir de este momento, cuentas 48 horas y empieza a suceder lo que aquí se dice. Recuerda que es algo general, por lo tanto tienes que saber escuchar tu mensaje, decir tu nombre y tu fecha de nacimiento va a ayudar a que te conectes más con la lectura. Recuerda saber interpretar los mensajes, algunos no son tan explícitos, algunos tienen un don un poco más elevado, así que escucha muy bien lo que aquí se dice. Al final respondo tu pregunta con sí y con no, así que quédate hasta el final de este video. Vámonos con tus iniciales, por supuesto. Sabes que puedo sentir una sensación como de desespero, como si tú en este momento estuvieras esperando algo y no pasa y eso te desespera un poco. Iniciales, la C, la V, la H y la D. No sé qué tenga que ver contigo estas iniciales, pero allí aparecen. Ténlas muy presentes y encuentran en el transcurso de estas 48 horas que coinciden exactamente casi que con el fin de semana. Así que muy pendiente a este mensaje. Consejo de los ángeles en el amor para estas próximas 48 horas. Recuerda darle like, suscribirte, comentar mucho este video. Trataré de responder sus preguntas, trataré de regalarles rituales, trataré de estar muy atenta con ustedes. Mensaje espiritual de los ángeles, perdonar y aprender, liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Necesitas liberarte. Siento, siento que muchos de ustedes están esperando algo, que pase algo. Y al no pasar te puede dar ansiedad, desespero y te puede hacer cometer ciertos errores. Razón por la cual es importante liberar, liberar, libera eso, suéltalo. Si sientes ansiedad, ve y trota, corre, bañate, cuando uno se ducha la energía cambia, mira una película, duerme un rato, escucha música, no sé. Haz cualquier situación que pudiera hacer que liberes toda esa fuerza, toda esa intensidad que traes dentro. Puedes practicar boxeo, haz aeróbicos, baila, no lo sé, pero haz algo que libere toda esa energía que hay represada dentro de ti, que te puede causar ese desespero y esa ansiedad. Perdonar es básico para los seres humanos, así nadie nos pide perdón, hay que perdonar. Cuando tú perdonas, tu espíritu libera paz y tranquilidad. Y aprender, por supuesto, de que los mismos errores no se deben cometer, sino la vida y el destino te van a repetir los mismos ciclos hasta que tú aprendas. Por lo tanto, perdona y aprende en el amor para que vivas en plenitud, en tranquilidad como tú te lo mereces. ¿Ok? Veamos, próximas 48 horas qué es lo que va a pasar con ustedes. Aparece la carta del 5 de espadas. La carta del 5 de espadas representa casi siempre frustración de no poder hacer algo. También representa ataques del entorno hacia ti. Probablemente sean unas 48 horas donde sientas que los demás te critican, te ven, te observan, te estuvieran reprochando algo y esto pudiera afectarte. Recuerda liberar todo eso. No debe afectarte lo que los demás piensen de ti, porque eso no te define como persona. Lo que te define como persona son tus actos y lo que tú tienes dentro de ti, no lo que los demás dicen. Así que por favor, párate de allí y sigue tu rumbo, sigue tu camino. Vuela alto, no te dejes opacar por la gente, por el entorno. Aparece la carta de la estrella representando más fluidez, más tranquilidad. Ya te veo un poco más tranquilo, tranquila. Ya te veo mirando, proponiendo, mirando hacia el futuro más que hacia el pasado. Y la carta de la templanza representa la tranquilidad, la paz, la armonía. Puedes ahí ver que una persona meditando, que tiene muchas cosas en su mente, pero logra estar tranquilo, sereno, relajado. Así que vas a poder salir de esa situación intensa en la cual se veía la energía principal. Me encanta, me alegra muchísimo. En cuanto a la parte económica y laboral, veo estabilidad. Veo unas 48 horas de tranquilidad, donde estás un poco sereno, tranquilo, tranquila en el ámbito laboral. Veo documentos, firmas y papeles que hay que terminar de gestionar este fin de semana. Y dice que el caballero de Bácolos trae una propuesta. Quizás alguien te propone algo importante este fin de semana o estas próximas 48 horas de un negocio, de algo. Y tú estarías evaluando si es viable, rentable o no lo es. También dice que te pueden invitar a un lugar, a un viaje. Y dice que estarías corriendo, tratando de llegar a tiempo a esa situación. Pudieras aceptar ese viaje o esa situación, pues te va a ir muy bien. En lo amoroso, la carta del 10 de Bácolos habla de abandonar, irse. A veces es necesario morir para poder renacer de otra manera. Puedes ver ahí una calavera muerta, pues obviamente, que murió algo ahí. Pero que gracias a esa muerte nace un árbol que da frutos. Por lo tanto, a veces morir es muy, 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 muy importante para poder renacer de una mejor manera. Mira, la carta del 10 de Bácolos habla también de una persona cansada de esperar algo y que se libera. Dice las cosas, se va, se aleja o muy probablemente explota. La carta del 9 de Bácolos dice que últimamente estás más atractivo o atractiva. Estás más llamativo o más llamativa que nunca y que aproveches eso a tu favor. Hay varias personas pretendiendo, varias personas tratando de acercarse a tu energía. La carta del 3 de Bácolos dice, mucha gente quisiera tener la belleza que tú tienes, el carisma que tú tienes o lo que tú en este momento tienes. ¿Por qué? Porque ante los ojos de los demás te ves como una persona alegre, una persona linda, una persona sensata, una persona muy, muy completa. Mira que hay mujeres, sobre todo aquí, que no son sinceras. Por lo tanto, si eres mujer en este momento, parece ser que tus amigas quisieran tener lo que tú tienes, como si te envidiaran. Y estas 48 horas lo vas a notar, lo vas a percibir en el ambiente. Solteros y solteras, la carta del 9 de Espadas, déjame decirte que esta persona se ha pensado en ti. Estos días esta persona se ha pensado en ti, lo que pasa es que está esperando el momento adecuado y propicio para poder acercarse y hablar. No lo quiere hacer ahora porque piensa que está muy reciente todo o quiere tener un espacio más para ver qué siente, para ver las cosas, cómo se desenvuelven. Pero definitivamente hay una persona aquí que está muy pendiente de ti, que te piensa muchísimo y que realmente causas en él o en ella algo que no había sentido hace muchísimo tiempo con nadie. La carta del 3 de Copas pudiera indicar que esta persona en este preciso momento de su vida pudiera estar teniendo más opciones que tú. Esta persona podría estar experimentando con más personas en este contacto cero o en esta ausencia que tiene contigo. Lo llamativo aquí es que aunque se rodee de personas distintas, de amistades distintas, de otro tipo de gente, esta persona es una persona que no puede y no logra sacarte de su interior. Pues lo que tú le ofreces o como tú le hacías sentir no lo logra llenar con absolutamente nadie. Oye, por más de que observes a las personas felices en su entorno, esta persona tiene una sombra atrás que en este caso representa tu energía, ¿ok? Si no hablas ni sales con nadie, la carta del 10 de Copas dice que estas próximas 48 horas estarías viendo algo de una persona y te estaría como dando ganas de tener una relación. También podría significar que observas a una expareja tuya o sabes algo de una expareja tuya que ya se organizó, que ya tiene familia, que se casó, que se mudó, no lo sé. Y eso te podría como generar algo en el interior, ¿sí? Por eso quizás la carta dice soltar y aprender. La carta del paje de espadas hay una persona blanca de cabellos oscuros probablemente que se va a contactar contigo a través de redes sociales para lo que es estas 48 horas. Es un mensaje bueno, así que vale la pena contestarlo. También es alguien, es una persona nueva al parecer. ¿Por qué el paje siempre representa lo que apenas va a iniciar? Los que ya están saliendo hablando con alguien hay que tener mucho autocontrol. No puedes controlar los actos de los demás, ¿sí? Somos libres de hacer y decir lo que queramos. No podemos tratar de controlar o cambiar el comportamiento de una persona. Quizás por eso sientes ansiedad porque las cosas siguen siendo iguales. Pero dice aquí, relájate, relájate. Créeme que después vas a agradecer estas palabras, relajarse. Lo único que queda por hacer en esta situación es relajarse. Si le matas mente y cabeza, haz de espadas. Tendrás el control de la situación si te relajas. Si estás pensando sobre la ansiedad, sobre la dificultad, sobre el desespero, no vas a lograr absolutamente nada. El alz de espadas habla de hay que tranquilizarse, hay que relajarse. Ese contacto, esa comunicación, eso que estás esperando llegará, pero no llegará dentro de estas 48 horas, sino más adelante. Así que sé paciente. Finalmente, la rueda de la fortuna. Hay que hacer varios cambios en esta conexión si quieres que perduren. Cambios como, por ejemplo, equilibrio, equidad y sobre todo cambiar constantemente la situación. Porque esto va a tender a ser monótono y repetitivo. Parejas, el rey de oros representando a una persona pensativa, una persona un poco preocupada, una persona que de pronto sobre él o sobre ella recae mucha responsabilidad. El dinero, la casa, la familia, los hijos. Y esto pudiera estar generando cansancio en una persona. Mientras que la otra está un poco más suelta, más tranquila sin hacer nada, más relajada, más libertina. Entonces dice que hay que equilibrar las balanzas aquí. Porque hay alguien que se está cansando de todo esto. Hay alguien que se está cansando de que siempre sea lo mismo. Y cuando alguien se cansa, empieza a actuar. Y puede irse, marcharse, alejarse. Alguien está tan desesperado en una situación que le quisiera irse. ¿Sabes? Si tienes una relación reciente, algo súper importante, dale prioridad a tu pareja. Escúchale. Es también importante saber cómo se siente tu pareja y aportar a eso. No hay nada tan mágico como una persona atenta. O sea, cuando una persona es atenta, tiene ganado el cielo, literal, ¿no? Ex es reina de oros pensando mucho. Pensando muchísimo, recordando algo que pasó entre ustedes. Pero es una persona orgullosa, ¿no? Sobre todo si tú eres Leo Aries o Sagitario, ¿no? Esa persona es orgullosa. O si esa persona es Aries, Leo o Sagitario. Mira que me sale el rey de Báculos diciendo que esta persona, aunque quiera y tenga la necesidad de verte, de llamarte, de buscarte, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Se va a entretener en otra cosa. Va a tratar de evadir esos pensamientos. Pero dice que no lo va a hacer por ahora. Lo hará después. Más o menos se coloca 20, 20 algo de octubre del presente año. Esta situación por ahora no lo hará. Así que tiempo al tiempo no te desesperes que eso que tú necesitas te va a llegar. Siempre y cuando sepas esperar, a veces la paciencia es una virtud. Respondo a tu pregunta personalizada con sí y con no. Solamente vas a elegir una carta y allí vas a encontrar tu respuesta. Opción número 1. Es un sí. La carta del mago representa hacer actuar. Es un sí. Opción 2. Es un no. La carta del 4 de copas. Hala de rechazo. Estancamiento. Algo que no ocurre. Algo que no va a pasar. Opción 3. La respuesta es un sí. El equilibrio. Es un sí. Armonizando. Un poco lento. Pero es seguro que es un sí. Si te gustó esta lectura, no dudes en darle like y suscribirte. Nos vemos más adelante con más predicciones. Y mi padre celestial así lo permite. Te quiero mucho. Chao, chao.